Hola amigas, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a nuestro video más. Hoy estamos en la agenda de policía, aquí en el agosto de la Oaxaca. Y ahí vienen amigos, aquí en el avivio de policía, aquí vienen los policías. Aquí los cargos vienen los informadores, los diéctatos. Vienen amigos aquí en la laguna, es bien bonito. Como ven aquí está una cancha desde la laguna. Luego vienen unos a jugar o a hacer competencias. Y la otra vez vinieron unos de México, son pastoras. Aquí hicieron uno y vieron mochilas, vieron cosas bien bonitas. ¡Ay, mira! Aquí no está igual de una laguna. También en la laguna está bien bonito. Aquí puedes venir a pescar. Y ahí también está otra gente a salir. Ahí está haciendo por aquí. Y aquí, este... Puedes venir a visitar. ¿Ya vieron, amigos, cómo se ve de bonita la laguna? ¿Ya vieron cómo se ve? Se ve bien bonita aquí. Por eso me gusta venir luego aquí a la laguna. Vengo a visitar a mis abuelitos. Luego aquí hay pescados. Luego les subo un video pescando. Cómo hay de pescados. ¿Ya vieron? Y dicen que en ese de donde se va por visitar hay un paulino. ¿Ya vieron, amigos? Está bien peligroso. ¡Ay, sí me dolió! Pero bueno, ¿eh? Y aquí también se conoce como los guipiles típicos. Como este. Ahorita este guipil están viendo. Nada más me lo he prestado. Para que vean cómo se vean los guipiles. En estos dos guipiles. Creo que... No sé por aquí o aquí. No sé dónde voy. Dice que hay un remolento. ¡Ay, hay un pescado! ¡Hay un pescado! ¡Mira, hay un pescado! ¡Ay, hay un pescado! ¡Es un pescado! ¡Ya vieron, amigos! ¡Es un pescadero! ¡Uy, ya vieron, amigos! ¡Qué bonita se ve aquí! ¿Ya vieron ese pescado? Así luego les voy a venir a mostrar mis mojarrotos. Miren, amigos, aquí está apontanado. Ya ven, amigos, aquí está la carretera, pero es bien bonita. La otra vez ya vamos a pescar un pescado, pero por la cuarta de la niña. Miren, amigos, ¿cómo está? Ahorita bien chiquitina. Ya otra vez vinimos a Pusco y conseguimos un pescadero bien chiquitín así. Miren, amigos, vamos a ver aquí. Vamos a ver toda la orilla de la luna. Ahorita les voy a mostrar la isla, así se conoce. Aquí no me gusta, aquí está la isla, pero aquí se conoce. Miren, amigos, aquí en Pusco y en Pusco. Luego también aquí, luego subo mi dedo donde están cortando los árboles. Ahí está un lugar donde están bien cortados los árboles y la naturaleza. ¿Por qué viene? Estamos los dobiados. Hoy estamos en la escuela antepasada que los antepasados tenían, pues. Aquí venían los niñitos en esta escuela. No más, esta escuela es la única que tenían. Y con el esfuerzo de la gente, fundaron dinero, fundaron todo. No tenían dinero, pues, pero fundaron con su propio esfuerzo, con su sudor, todo. Crearon las escuelas, como podemos ver, los que les estoy señalando. Ya sabes que es la escuela, que es para niñitos chiquitos, que es la prima. Ah, preescolar, que diga. Y ahí está la otra, que es primaria. Pero con tanto esfuerzo pudieron lograr hacer esas escuelas. Y también con tanto esfuerzo pudieron hacer también la cancha que les mostré. Y también hicieron este, que es donde dice la laguna, que esa es la agencia de policía. Lo pudieron hacer. Como vieron, allá arriba también está otra escuelita. Esta era la preescolar, o creo que esta es la preescolar. O no sé cuál era, pero así me contaron. Pues así de adelante, y por eso me contaron los errores y cosas. Y hicieron, hay dos canchas, quita la que tiene techo, y hay otra que está para allá y no tiene techo. Ahorita les muestro los patos que están. Bien amigos, la escuela viene. No, no, no. Auditoris. A ver, auditoris, y ya está, pero no me lo voy a hablar. ¿Tiene amigos? Sí. Bien. ¿Ya vieron, amigo? ¿Ya vieron? Mira, está bien bonito ¿Ya vieron? Aquí unos niños me metían Aquí cuando estaba muy chiquito no me metían Si quieren me meten A ver si me caen Ay, yo ahora que me acuerdo No os dejan Ya me quería mucho Ya vieron esta cancha ¿Ya vieron cómo están que te dan todos los gansos? Ahorita les muestro los gansos Eran patos No eran patos, eran gansos No sé si se recorre ¿A ti? Está bien Mira, mira, mira las ruedas tan bonitas Aquí también se dan muchas ruedas Preciosa ¿Ya vieron los patos están allá? Si vieron, cuando les mostré el auditorio Estaban los patos ahí Me daban miedo Uy, daban miedo ¿Ya vieron los patos? Eso si te acercan te... ¿Ya vieron el otro? La otra cancha ¿Ya vieron? Están en construcción ese Con el ven ahí Están en construcción Por lo menos Están en construcción ahí Aquí antes era una farmacia Yo venía mucho Luego también aquí Luego subo a un millón Están cortando los árboles Ahí está un lugar donde Están bien cortados los árboles Y la naturaleza Por lo que me hice La gran amiga Voy a buscar más por aquí Piscados a ver si no andamos Mira el amigo Ahí está subido Que se volviendo A ver si no me caigo Ya vieron amigos Que ya están en la isla Que ellos tienen comercita Que los niños Que los niños van a dar Lo hicieron A ver Ahí la otra vez Fui a pescar con mis primos Y ahí Estuvimos haciendo la masa Para que los coman Otro día Aquí la otra vez Encontramos un pescadote Aquí grande 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 Y ya le íbamos a atrapar Nos metimos así Scalza Y todo Aquí amigos Aquí encontramos Un pescado Pero un niño Vamos a agarrar Entre las dos Una prima Y mi otra prima Y mi otra prima Tengo varios primos Yo iba por este lado Yo iba de este lado Mi prima La otra Iba por este lado Y el niño Iba de este lado Y pues Lo íbamos a atropar así Y Gustavo Mi prima Gustavo Pues se atravesó Y se fue corriendo Y estaba ahí Pero ya no podemos Me atrapar ya Aquí Dice que también Aquí Está bien hondo Aquí la laguna Y está bien bonito Ahí está el kinder ¿Ya vieron amigos? Aquí hay juegos En el kinder Ahí está la primaria Y ahí está la iglesia católica ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se ve de bonito? Tengo que lo mostré ¿Ya vieron? La carretera está allá arriba Y esta es una tienda Es una tienda barrotas Pero está cerrada Aquí la otra vez Vinimos a pescar Y aquí Y nada más Cayó aquí Y según yo Le iba a vender Y se cayó aquí Nada más Entonces mi primo Lo aventó así Y cayó ahí Y bueno Luego vienen A contaminar Aquí en la laguna Y pues Se ve bien feo Pero Luego vienen Las señoras A limpiar Así Como los otros Días Estaban bien feos La laguna Así Bien Allá Dice que Jala algo No sé Hay varias La laguna Aquí Parece que Se está desapareciendo Pero si les gustó Mi video Denle like Si no se suscriban Adiós